Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Una noche de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda noche bella Quedo, bella Quedo, bella Quedo, bella Quedarme pegas en la pared DJ, sube hasta el teó Me gusta que me descomode Y toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, ya te duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte que es de azul Y vamos bien en tu club Porque ella solo queda Por la noche voy aqueo Que cuando tú nos mueves así Que yo veo 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 que Como TNT, tu bella te andame, la bella aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, desaparezqueme, corre el camino Se explotando como TNT, tu bella te andame La bella aquí en el cien, mamita, hace mucho pensarlo Me voy con usted Quédame pegado en la pared, DJ sube de perreo Mente que me de incomode La noche bella, que bulla, que bulla, que bulla, que bulla Que, 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 que Anitta, anitta Beso, beso pluma Para lo bebé Natalia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!